¡Te estabas juzgando de mi! ¿Quién eres para meterte conmigo? ¿Qué? ¡Escuérdate que me tiraste y me toques! ¡Suélteme! ¡No le voy a hacer nada por el momento! ¡Acaba de firmar su sentencia de muerte! ¡Eso si me dejo! ¡Diles, dale! ¡Diles! ¡Diles que todo! ¡Que todo lo que les dijiste de mí se me tira! ¡Ay, no quiero cargir y llorar de nada más de ti! ¡Oh! ¿Te crees muy machito, verdad? Haciéndoles creer que soy una loca como esa ¡Ya! 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 ¡No sé por qué me piqué en ti, Daniel Seco! ¡Oh! ¡Sandy! 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 ¡No te vayas, Sandy! ¡Ey! 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 ¡Que tal, comerza! ¡Ey!